Alabado sea Dios. Si una persona no puede mover su brazo derecho y usarlo cuando realiza actos de adoración, debe tener cuidado de cumplir con las siguientes reglas de la ley islámica. En primer lugar, las ablusiones, ya sean mayor o menor, son obligatorias y no está eximido de hacerlas porque se haya fracturado el brazo derecho. La persona puede usar el brazo izquierdo para tomar agua y hacer que llegue a las partes del cuerpo que deben lavarse para la purificación. Ahora bien, se debe ser cuidadoso y prestar atención al hacerlo para que pueda estar seguro de que el acto de purificación se ha realizado correctamente. Con respecto al brazo derecho fracturado e inyesado, es suficiente limpiarlo ligeramente para la ablusión mayor o menor en orden de que el yeso no se vea afectado. Además, se puede mojar solo una vez y no necesita hacerse repetidamente, a diferencia de cuando se lave el brazo usualmente. Así, el acto de purificación estará bien hecho, si Dios quiere. También es esencial tener en cuenta que los dedos o el codo de la mano derecha, si están descubiertos, deben lavarse. La limpieza ligera solo es aceptable con respecto a la parte que está oculta bajo el yeso. Sheikh Ibn Uthaymin, que habla tenga piedad de él, dijo. A veces el yeso cubre la palma y los dedos no están cubiertos. En ese caso es obligatorio lavar los dedos y limpiar el yeso de manera similar. En el caso de tener un yeso en la pierna, los dedos del pie pueden no estar cubiertos, por lo que deben lavarse y el yeso debe limpiarse. Fin de la cita. Las reglas sobre los yesos se han constituido anteriormente en detalle en las respuestas a las preguntas. En tercer lugar, con respecto a la oración, las acciones del brazo derecho se pueden resumir de la siguiente manera. Levantar el brazo al decir los cuatro takbir. O sea, al pronunciar las palabras Allahu Akbar, al comenzar la oración, que es el llamado takbir al-ihram. Al inclinarse, al levantarse de la inclinación y al levantarse el primer tashadu. Segundo, colocar la mano derecha sobre la mano izquierda al estar de pie. Descansar sobre el brazo al postrarse. Colocar las manos sobre los muslos al sentarse. Señalar con el dedo índice al recitar el tashadu. En todos estos casos, se puede mover el brazo que está inyesado y hacer las acciones. Entonces, es mejor y preferible, si no puedes completar el movimiento completo con el brazo, debes hacer todo lo que puedas. Pero si puedes moverlo, entonces no se puede culpar. Y si tienes que mover el brazo izquierdo cuando realices estas acciones, con la excepción de señalar con el dedo índice, que debe hacerse únicamente con la mano derecha. Las evidencias dentro de la ley islámica de todo lo anterior son dos principios generales de jurisprudencia, para los cuales hay testimonio en muchos textos religiosos, tanto en el Corán como en la tradición profética auténtica. El primer principio es que las dificultades exigen indulgencia, cuya evidencia en el versículo en el que Allah exaltado sea, dijo, Dios no exija a nadie por encima de sus posibilidades. Capítulo 2, versículo 286. El segundo principio es que no se renuncia a lo que uno puede hacer por aquello que no puede. La evidencia de ello es el versículo en el que Allah exaltado sea, dijo, tengan temor de Dios tanto como puedan. Capítulo 64, versículo 16. Este es un principio importante acerca del cual los eruditos han dicho, es uno de los principios básicos que no se pueden pasar por alto mientras uno se adhiera a los principios de la ley islámica. El Shei del Islam Ibn Taymiyyah, que ahora tenga piedad de él, dijo, hay muchos textos religiosos que indican que las acciones obligatorias están sujetas a la condición de que uno pueda hacerlas. Como dijo el profeta, que la paz y la bendición de Dios han con él, a Inram Ibn Hussein, oramos de pie. Si no puedes, entonces siéntate. Y si no puedes, entonces recuéstate de lado. Narrado por Al-Buhari. Los musulmanes están de acuerdo por unanimidad en que si un creyente no puede hacer las acciones durante la oración obligatoria, como pararse, sentarse, inclinarse, postrarse, cubrir el aura, las partes del cuerpo que han sido ordenadas cubrir, colocarse frente a la quibla, o sea, en dirección a la meca. Y así sucesivamente, entonces no las hace. Se renuncia a hacer esos movimientos en su caso. Más bien, lo que está obligado a hacer es aquello que si él realmente quisiera hacerlo. Por ejemplo. Pudiera hacerlo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que lo que comprende la ley islámica como la habilidad de una persona para cumplir las obligaciones religiosas no es la habilidad de hacerlo a pesar de que se haga daño. De hecho, si una persona puede hacer algo que se haría daño, entonces se considera como alguien que no puede hacerlo. Por ejemplo, purificarse él mismo con agua y ayunar cuando está enfermo. Mantenerse de pie en la oración y así sucesivamente. De acuerdo con las palabras de la exaltado sea. Dios desea facilitarle las cosas y no dificultárselas. Capítulo 2, versículo 185. Allah no les prescribió nada que no puedan cumplir. Capítulo 22, versículo 78. Dios no quiere imponerle dificultades. Capítulo 5, versículo 6. En Asahid se narra que a partir de Anas, que el profeta, salallahu alaihi wa sallam, dijo, te han enviado para hacer las cosas fáciles y no te han enviado para hacer las cosas difíciles. Fin de la cita. Yallah, sabid, mehor.